Realmente las colonias venían en un proceso tranquilo con el tema de la pandemia. Nosotros tuvimos un caso, uno de los primeros casos casi de la nación argentina, que fue uno de los primeros y ya teníamos establecido una serie de protocolos a llevar a cabo y bueno, en este caso volvemos a activarlo y bueno, lo que quiero dejar bien en claro es que el COVID, el caso de COVID que está dándose es directamente por una cuestión de trabajo. La persona viaja todos los días a la ciudad de Coraná a su trabajo, es transportista, es un rubro esencial y bueno, evidentemente tuvo contacto con gente que en las últimas semanas Paraná tuvo también un rebrote de casos y esto hizo que, bueno, que se contagie también la mujer. Bueno, estamos hablando que en este caso es la mujer, que la parte epidemiológica, el seguimiento nos da que evidentemente viene por el contacto con la gente de Paraná y bueno, hace activar todos nuestros protocolos para el aislamiento de la familia, tanto la que la ciudad y la pareja que dieron positivo, que dan positivo y mañana le hacen hablar bien. Concretamente quiero decir que la que hoy está positivo es la señora y mañana se va a ser hisopado a la pareja para evaluar también que sea la transmisión de él hacia ella y bueno, en ese caso hemos ya activado desde el sábado cuando tuvimos los síntomas, cuando se conocieron los síntomas, hemos activado el aislamiento de la pareja, como el aislamiento también de la familia donde la señora trabaja, donde, bueno, cuida alguna criatura y bueno, hemos activado ya desde el sábado, antes de tener el dato positivo de hoy, de hoy miércoles, a las 2 de la tarde, cuando nos notificaron que, bueno, que sí que tenía coronavirus. Claro. Cuando ustedes, cuando ya supieron del hisopado, inmediatamente lo aíslan, la aíslan. No, no, nosotros el hisopado se hizo el lunes a la mañana y nosotros ya el sábado vinilamos a las 2 familias. Y bueno, concretamente también algunos contactos que ya no son directos, pero que sí estuvieron indirectamente contacto por ahí con la familia, la casa donde trabaja, cada mujer y bueno, hemos tomado un contacto y hemos ido también pidiéndole que se aíslen en sus hogares, ¿no? Quiero realmente decir que la persona, en cuestiones de salud, está bien, no presenta síntomas que hagan que se hagan internar o no tenga otros síntomas de salud que traiga, son personas jóvenes que están bien, están en su hogar, más allá que, por supuesto, con todo el dolor de tener el contacto y el sufrimiento que lleva a saber que tiene la enfermedad, pero que, bueno, hoy yo estuve en contacto con ella, nos pusimos a disposición sobre todo lo que necesiten, y, bueno, por supuesto, siempre tratando de que indagar hasta el último detalle con qué personas tuvieron algún tipo de contacto en los últimos 7 días y, bueno, poniéndonos en contacto con todas ellas para, bueno, que cada uno sea responsable, tomen más allá que nos van a hacer disopados, vamos a hacer un seguimiento, básicamente mañana se van a insopar 4 personas, por lo cual van a aparecer como sospechosos en lo que salga en el parque del boletín, y, por supuesto, vamos a esperar esos resultados para evaluar otras medidas que vamos a seguir tomando, si se da, ojalá que no, pero si se da, vamos a seguir, evidentemente, volviendo con algunas fases de lo que era el aislamiento, que hoy es un distanciamiento, por supuesto, vamos a tener que volver para atrás. Ya, igualmente, volvimos para atrás, hoy en la conferencia, yo hace un rato ya lo notifiqué, la comunidad de Frank, por el término de 15 días, se van a evitar tener reuniones familiares, vamos a proceder a comunicarlo, no vamos a dejar que se permitieran hasta 10 personas, o lo que fuera, no lo vamos a permitir, vamos a pedirle a la sociedad que sea responsable, tanto individual como colectivamente, porque cada uno de nosotros, por cualquier cosa que hagamos, estamos perjudicando al resto, igualmente pensando siempre en nuestra gente de riesgo, la gente mayor, o personas que tienen cuestiones de salud, y que justamente son las primeras en las que estamos tratando de evitar cualquier tipo de contagio, más allá también considerando todas las personas que hoy están poniéndose al frente, como si son enfermeros, médicos, los chicos de la ambulancia, toda la gente del área de salud, que están tratando y comprometiendo también a parte de su familia, por supuesto, al llegar a sus hogares, por eso queremos realmente ser muy, tocar en lo humano, básicamente, para que cada uno de nosotros entendamos que no estamos exentos de nada, hoy estamos un poco, habíamos bajado un poco la guardia, yo veía que gente por ahí no usa más un tapabocas, gente que no hace el distanciamiento que está establecido, comercios que han presentado protocolos y que se dirigen que pueden entrar una o dos personas y que hay más personas dentro de los comercios a que vuelvan para atrás con esas medidas, que volvamos a ser muy estrictos con el contenimiento de esos protocolos que han presentado, vamos también a tener una serie de disposiciones con el tema de todas las personas que trabajan en otras localidades, perdón, fuera de la provincia de Santa Fe, que viven en Fran, que se radican acá en Fran, que van y vienen, van a tener que, si no es una cuestión de esencialidad, van a tener que cumplir el protocolo de la cuarentena de 14 días, si salen de la provincia por algún viaje o por lo que fuera, y que no va por una cuestión de trabajo esencial, se va a pedir la cuarentena, como ser también las personas que vengan a la localidad, que no reciban la localidad y que no vienen por algún trabajo o no tengan el permiso de circulación, van a tener que también cumplir la cuarentena como muestra el decreto provincial, y bueno, vamos a tener que, evidentemente, ser mucho más estrictos también en los controles, más allá que quiero decirle la verdad que el caso que hoy se da en la localidad no viene por una falta de control ni nada, es realmente un trabajador que fue a hacer su tarea y que evidentemente se contagió en la localidad y que evidentemente hoy no sale como un caso positivo, pero seguramente vamos a estar esperando, es muy probable que dé positivo el señor y que es el que contagia a la pareja. Javier, la última, ¿cómo han tomado todos aquellos personas a las que ustedes se enteraron de que esta señora, esta chica es una mujer joven, ¿no? Ahí de Fran, ¿cómo han tomado esta historia donde ustedes le piden, bueno, hay que aislarse? Y, o sea, recién se están noticiando en este momento muchos, ah, perdón por decir, la gente que tuvo en contacto con... Sí, que tuvo en contacto con... No, 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 son... Sí, lo entienden a todos y evidentemente son los primeros que quieren no transmitir el virus y probable contagio que tenemos que sea algo, una alarma nada más y que no sea realidad, pero creo que, no, la gente bien, o sea, lo entendió, se aísla, bueno, en caso un empleado comunal también le hemos solicitado que se aísle con su familia porque tuvo vínculos tal vez no directos pero indirectamente con parte del chico básicamente de la pareja, mi hijo, sí, entonces, bueno, es un proceso que, bueno, que entre todos tenemos que entender y, bueno, creo que que si somos responsables se llevará a cabo de la mejor forma. Seguro. No obstante, la comuna va a ser muy... va a estar muy encima de cada uno de los casos para tratar de... Más allá que no queremos hacer una persecución, ni nada, eso es... ya también de... o sea, ni hace falta decirlo, pero tenemos que que sí asegurarnos que la gente que tenga que aislarse cumpla el aislamiento hasta tanto y por lo menos que no se hagan los resultados de los hisopados que se van a llevar a cabo por lo menos mañana y esperemos que podamos tenerse los resultados mañana así, bueno, vamos descartando situaciones que esperemos que no se den, ¿no? ¿Cuatro hisopados Javier en las próximas horas? Son cuatro hisopados que se van a hacer y bueno, según el resultado no se harían más o por lo menos por el momento no habría no habría por qué porque no los que se van a hacer se van a hacer por una cuestión de que estuvieran en algún tipo de contacto pero hoy no tienen síntomas y eso es lo que nos dice la parte de la lógica de la provincia que al no tener síntomas y al no haber estado en contacto directo directo con la con la caso positivo no habría no abriría el protocolo de hacer hisopado no obstante bueno nosotros estamos solicitándole a la provincia de que se reciban los testeos en mayor medida para tranquilidad dentro de la población pero bueno vamos a ir viendo evidentemente a ver cómo avanzan estos cuatro casos y después veremos qué decisión toma también la parte epidemiológica del departamento de la colonia que es la que decide a quién hizo par y a quién no